Un cordial saludo a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar un video de cómo vamos a racionalizar esta fracción donde tenemos raíz cuarta de 2x a la 2 multiplicado por 3 como denominador y como numerador 5. Lo primero que debemos hacer y debemos entender es que las propiedades para poder multiplicar dos raíces se tienen que multiplicar primero por una misma raíz. Entonces, esta expresión que tengo acá la voy a multiplicar en el denominador por una raíz cuarta. Lo primero, claro, para que yo pueda multiplicarlo de aquí adentro por esta raíz. Ahora, yo voy a colocar el número 2, pero para poder multiplicar por una misma base y como este 2 está elevado a la 1, entonces yo debo de colocar aquí 2 a la 3. ¿Por qué? Porque obviamente 2 a la 3 por 2 me va a dar 2 a la 4. La idea es que yo pueda suprimir la raíz del denominador. Entonces, voy a multiplicarlo por una x que al sumarle 2 me dé 4. Entonces, aquí me da 2, ¿sí? Ahora, no solamente voy a multiplicar el denominador por esta expresión, sino que también lo voy a colocar en el numerador porque si yo lo coloco en el numerador, esta expresión es equivalente a 1, ¿sí? Ahora sí, voy a multiplicar el 5, multiplica a la raíz cuarta, 2 a la 3 me da 8, x a la 2, ¿sí? dividido entre raíz, ahora, esto me queda aquí 3, ¿cierto? Y esto me queda raíz cuarta. De 2, 2 a la 3 por 2, 2 a la 4, recuerden que es la propiedad de la potencia, ¿sí? Se suman los exponentes. Claro, que esto se multiplica mutuamente porque yo le coloqué la misma raíz, ¿sí? Tiene que ser el mismo índice radical para que se pueda multiplicar este x a la 2 por esta expresión que está acá. Y x a la 2 por x a la 2 me da x a la 4, ¿sí? Ahora sí, ya tengo, para seguir y mostrar el resultado, 5 multiplica a raíz cuarta de 8, x a la 2, y le divide 3. Entonces, aquí se cumple la siguiente propiedad. Esto es un producto, ¿sí? Entonces, este 4, 4 entre 4 a 1, entonces me quedaría multiplicado por 2 elevado a la 1, ¿cierto? Por 4 entre 4 también me da 1 y me quedaría x, ¿sí? Ahora sí, se suprimió la raíz cuarta. Es como por 17 un producto, este 4 se va con este 4 y este 4 se va con el índice radical también. O sea, cumple la propiedad, aquí por ejemplo, 3 raíz cuarta, de 2 a la 4 multiplicada por raíz cuarta de x a la 4, entonces hacemos así, hacemos así, y que me quedaría pues la expresión que tenemos ahí, ¿sí? Ahora sí, 3 por 2, 6, entonces esto me quedaría 5 sobre por x, 6x, multiplicado por raíz cuarta de 8x a la 2. Y este es el resultado, y ya quitamos en el denominador la raíz cuarta. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, y no te olvides de suscribirte a Yoja Rajal Acesoria y seguirme en las redes sociales. Gracias.